Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios del Más Allá. Soy tu mentor, tu día en este viaje por el mundo de las creencias y mitos de diferentes culturas. Hoy, en este podcast en Spotify y a Iger Radio, vamos a explorar la intrigante figura de Enubis, el rey de los muertos en la mitología egipcia. Prepara tus sentidos para adentrarte en el reino de lo desconocido y descubrir los secretos de este enigmático dios. Introducción a Enubis, el señor de la necrópolis. Enubis es uno de los dioses más icónicos y misteriosos de la antigua mitología egipcia. Su figura se caracteriza por tener una cabeza de chacal, un símbolo de la muerte y la transición hacia el más allá. A menudo se le representa como el guardián de las tumbas y el encargado de guiar a las almas de los difuntos hacia la vida después de la muerte. El ritual de la momificación. Uno de los roles más importantes de Enubis era supervisar el proceso de momificación, un ritual sagrado en el antiguo Egipto. Explicaremos cómo se realizaba este proceso y la importancia que tenía para la creencia en la vida después de la muerte. En la mitología egipcia, se creía que después de la muerte, el alma del difunto se sometía al juicio de Osiris. Enubis desempeñaba un papel crucial en este proceso, ya que era quien pesaba el corazón del difunto para determinar su destino en la otra vida. Si el corazón era más liviano que una pluma, el alma pasaba al paraíso. Si era más pesado debido a malas acciones, enfrentaba la aniquilación. Las tumbas y la protección de Enubis. Exploraremos las necrópolis egipcias y cómo Enubis se convirtió en el guardián de las tumbas y las entradas al inframundo. Su presencia se consideraba esencial para proteger a los difuntos de los peligros y asegurar un viaje seguro, hacia el más allá. La veneración continua de Enubis. Aunque la antigua religión egipcia ya no se practica, la figura de Enubis sigue siendo un símbolo relevante en la cultura popular y el estudio de la mitología. Discutiremos cómo su legado perdura en la actualidad. Conclusión, Enubis, el guardián de las almas. La figura de Enubis, el rey de los muertos, sigue siendo un recordatorio de la fascinación humana con la muerte y el más allá. A través de sus roles como guía de almas y guardián de tumbas, Enubis representa la creencia eterna en la vida después de la muerte y la importancia de la preparación para ese trascendental viaje. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Misterios del Más Allá. Si este viaje a través de la mitología egipcia y la figura de Enubis te ha intrigado, asegúrate de seguirnos en Spotify y compartirlo con aquellos que también buscan explorar los misterios del mundo antiguo. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los secretos ocultos detrás de las creencias y mitos de diferentes culturas en todo el mundo. Hasta entonces.